Con motivo de las fiestas del Cristo, Benvibre celebra el tradicional mercado medieval que todos los años se instala en la Plaza Mayor. Medio centenar de puestos ofrecen a los vecinos y a los visitantes todo tipo de productos gastronómicos y de artesanía, juguetes, hierbas medicinales, calzado, cuero y hasta retratos en vivo. Además, el mercado está amenizado con un gran número de actividades como música en vivo, malabares y tamboriteros que mantienen en vivo a la tradición musical del municipio de Benvibre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!